Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. Este video va a ser como un vlog, porque pues lo que vamos a hacer en el transcurso del día. Ahorita son las 8.30 y algo de la mañana y vamos rumbo a Sacramento. Hoy mi hijo tiene un torneo de fútbol, entonces vamos a ir a verlo jugar. Tiene dos juegos, uno creo que es a las 9.30 y otro a las 11, nomás que van a ser en diferentes lugares. Voy a ir al de la mañana, no sé si vaya al segundo juego, porque es el otro, o sea tienen que cambiarse de campo. ¿Cómo se llama? De campo, se tiene que cambiar de campo, así que pues yo no sé si voy a ir, porque pues como saben. Continúa por Interstate 80 y 14 en ellas. Como saben, me tengo que sacar la leche, entonces pues la máquina pues no me la traje para acá, porque pues no creo que haya un baño de este lado donde pueda estar sacando la leche. Entonces voy a ir, yo creo que nada más a uno y ya me voy a regresar a la casa. De todas maneras traigo yo leche, le empecé a dar a mi bebé leche de la de polvo, una que compré orgánica. Y le ha caído muy bien al niño, pero pues no me gusta tanto darle esa leche, nomás así como en casos de emergencia. Pero igual como vamos a estar varias horas acá, se me llenan mucho los pechos de leche y luego me empiezan a doler. Así que no sé si alcanza a ir al segundo juego, pero pues bueno ahí les voy a estar grabando un poco del partido. Mi hijo se vino más temprano con el coach, porque ellos tenían que estar más temprano como una hora antes. Este para registrarse y todas esas cosas, entonces se vino antes y pues nosotros apenas vamos, es media hora de camino. Y como les digo, si alcanzo a ir al segundo juego, según como me sienta, este voy a ir. Y si no, este pues ya me voy a regresar a la casa. Y mañana tiene otro juego, este el domingo, igual donde mismo, pero nada más es uno. Así que pues bueno chicos, espero que les guste este recorrido. Oh, se me olvidaba, este el día de hoy, también en la tarde vamos a ir a comer al Bowling Quad. Nunca he ido a comer a ese restaurante. Este no sé por qué, pero nunca hemos ido, nada más hay en Sacramento, de este lado del mundo donde yo vivo. No hay este, de ese restaurante. Así es de que vamos a ir a conocer, a ver qué tal están los precios, qué tal está la comida. Vamos a ir a festejar el cumpleaños de mi esposo. Así que pues ahí les voy a estar grabando también los precios y todo. Porque yo estuve buscando en el internet, cómo es que se piden ahí, porque yo miraba el menú, pero la verdad no lo entendía. Entonces estuve buscando y había como dos o tres en inglés y los demás, no sé, eran como nomás haciéndolos en su casa. Y no encontré más que uno en español de una chica, no recuerdo su nombre, pero ella publicó pues que hizo así como un vlog de día y se fue a comer ahí. Y ahí fue como estuve mirando cómo es el restaurante, cómo pedir y los precios también. Así que pues ahí les voy a estar grabando, espero que les guste el video. Ya acabamos de llegar al fútbol y vamos a ver a ver qué tal nos va con el frío. Acabamos de llegar aquí al juego. Vamos a bajar. Todavía no empieza el juego. Está medio frío. Ya estamos aquí en el juego. Y acá se empieza como en 15 minutos. Daleiza, echa tus cosas ahí abajo. Daleiza. El número 9 es mi hijo, Jessy. Vamos, Dixon. Chicos, ya se terminó el juego. Son las 10 y media y se acaba de terminar. No vamos a ir al otro porque la verdad está bien congelante aquí. Es como un congelador y el bebé ya está renegando. Ya quiere que lo saque del cursi. Y luego trae hambre y luego hasta ocupo de sacarme la leche. Así que pues ya nos vamos nosotros a la casa. Quedaron 0-0. Y pues mi hijo se fue con el coach al otro partido. Así que nosotros pues ya nos vamos a la casa. Ahí al ratito les grabo cuando vaya para el restaurante a comer. Chicos, vamos llegando aquí al restaurante. Chicos, acabamos de llegar aquí al restaurante. Este, vamos a ordenar. Aquí tenemos el menú. Acabamos de ordenar las bebidas. Y este, y pues vamos a ver qué tal. Y a ver, ahorita nos van a explicar cómo es que se sirve, cómo es que se pide. Y este, y pues vamos a ver qué tal. Tardamos la espera de 45 minutos afuera para que nos metieran. Y pues ahorita vamos a ordenar. Ahorita que regrese la muchacha que nos explique. Bueno chicos, aquí ya nos explicaron cómo es este pedir. Y aquí es en el paso 1. Pides lo que quieres. Una libra de almeja. Puedes pedir una libra de camarón. Pues tienen muchas cosas de marisco. Entonces aquí es lo que vas a pedir. También venden opciones. Nosotros pedimos, mi esposo pidió una libra de camarón. Yo pedí media libra. Y luego de aquí lo pides si lo quieres. O qué sabor quieres. Y nosotros pedimos este de aquí. Que dice que es el más popular. Así que lo vamos a probar. Pero aquí hay limón pepper, garlic. Hay diferentes sabores. Y aquí le puedes pedir. Y pues bueno, donde me quedé. Que lo pedimos así. Que dijo que es el más, que se vende más. Y lo pedimos un poco picoso, no tan picoso. Y acá atrás tiene para que escojas que si lo quieres combinar con elote o con papa. Y pues es lo que le puedes agregar. Nosotros pedimos elote. Y para las niñas les pedí un plato de este. Que son chicken, ah no, es hueso. Son chicken tenders con papas. Ya vienen con las papas. Y pues las bebidas pedimos coca, limonada. Y mi esposa se pidió una michelada. A ver qué tal está la michelada. Y este, y pues sí, este es el menú chicos. Se ve muy fácil de ordenar. Los precios son, ah, los opciones valen a 14 dólares 6 piezas. 25 dólares 12 piezas. Y los camarones no dice el precio. Pero, pues al final les voy a estar explicando cuánto fue lo que gastamos. Y en sí cuánto fue lo que costaron las cosas. Para que se den una idea. Ah, les voy a enseñar la mesa. Cómo es que tienen aquí. Tienen una, un plástico que le ponen arriba de las mesas. Y ahí trajeron limones y dicen que esos botecitos le dan más sabor al momento que te traen tu, tu comida. Se lo echas el limón al botecito y luego se lo echas a la comida. Y ya, este, que agarra más sabor. Así que vamos a esperar la comida. Acaban de traer ya nuestra comida. Aquí está mi media libra de camarones. Se mira muy rico. Pero pues vamos a ver, a probar. Mi esposo le trajeron su, su libra. Nos falta que nos traigan los sopiones y la michelada que pedimos. Ahí viene la michelada. Ya nos trajeron los sopiones. Nada más pedimos media docena. Y allá está la michelada. ¿Está buena la michelada? Y ya no más falta la comida de las niñas. Atienden bien rápido. Vinieron bien rápido. Hola chicos. Ya, este, estamos en la casa. Ya tenemos como unos 15 minutos que acabamos de llegar de la comida. Ya, este, pues, como vieron ahí se escucha mucho ruido. No, este, a lo mejor no me escucharon bien. Pero, pues, el lugar está muy bien. Nos gustó. La comida está muy agradable. Los precios no son, este, caros. Este, la libra de camarón vale a 14 dólares. Llamas, aparte, lo que quieres arreglar, agregar como las papas o el elote es algo extra, pero tampoco es caro. Es unos 75, algo así el elote. Los de estos chicken tenders costaron nueve dólares con papas. Esos me los rebajaron. Me los quitaron de la cuenta porque tardaron bien mucho para llevármelos. Y la muchacha muy amablemente dijo que, que, pues, como se habían tardado en llevármelos, este, me los iban a quitar de la cuenta. Me rebajaron esos nueve dólares. Entonces, te pueden vender media libra de camarones y te sale siete dólares. Así que, la docena de opciones vale 25, media docena, 14. Este, la cerveza vale seis dólares y la michelada nueve dólares. Está muy fácil para ordenar. El menú es muy fácil. Como les digo, son tres pasos para escoger y ya lo extra que es la papa o el elote. Y, pues, para los niños hay, así, chicken nuggets, chicken tenders, con papitas, este, las bebidas. Todo muy bien. Este, me gustó el lugar. Estuvo agradable todo. Así que, yo pienso que si vamos a volver ahí. Pero, pues, por lo menos ya conocimos, ya supimos que está rico. Y, pues, esperemos que, que regresemos. Está muy cerca también de aquí de la casa. Yo pensé que era como una hora de lejos, pero no. Me queda como a 20 minutos. Entonces, pues, sí, yo pienso que sí, vamos a, a regresar muy pronto. Ah, así es de que, pues, bueno, chicos, me despido. Ya voy a bañar a mi bebé porque llegó bien hecho del baño. Y ahorita ya lo voy a bañar y ya me voy a descambiar. Bueno, pues, espero que les haya gustado este video. Ya saben, suscríbanse, denle like. No, este, olviden compartir. Y, este, espero muy pronto traerles otro nuevo video. Ah, miren cómo quedé aquí de, 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 de que estaba comiendo camarones. Quedas todo embarrado y me llené acá abajo del labial. Pero, pues, bueno, ya estamos en la casa. Ya me voy a quitar la pijama, dormir. Nos vemos en un próximo video. Bye.